Mami, estoy perdido, mami, estoy perdido, sé que me arrepiento de un lujo, para que me lo vea por el sol, hazme esa, ni cosa esa que no se ve en la cámara. Una palanca, una palanca, birba, se fue, voy a cortar de este árbol, y, finalmente, no mames, mira, yo en YouTube estoy en YouTube, y ahora estamos viendo un video de mamita de Minecraft, y bueno, ya saben que, yo sé que les encanta esta sección, les encanta verme a mí explotando, con mucho dolor, con mucho dolor, ¿Y qué vamos a hacer hoy, Darkie? Están preguntando, pues lo de siempre, es contar cosas. Bueno, les enseñé los cambios, hicimos el segundo piso que puse en el capítulo anterior, el piso de dar al nacer, y un caballo, tenemos un caballo, que nada más los dos mujeres, Aubrey, y yo, pues, me sube que ir a, a conseguir una agua, caballo, caballo, bueno, obviamente, está amarrado, porque si no, no, no está ahí, no puedo conseguir etiqueta de nombre, porque es un imbécil, y me mataron para, por, conseguir, esa, cosa, o lo que, o sea, mira, antes de grabar, este, de Minecraft, una mitad, grabé otro, igual, de una mitad, pero, pero me morí, bueno, no me morí, sino que hubo fail, la grabación no escuchaba en mi, mi voz, ni, en, ni sabía bien el juego, pues, aquí está lo que sobra, de la intro que hubo, a lo mejor era, vuelva a hacer la intro, que, creo que será el aim, y a Darkie, como comentara, el episodio de hoy, amigos, todos los pequeños, acaba con algo grande, ay, no mames, que no me traje flecha, fail, así que no sé, en el flow, que es más cerca yo, obviamente, bueno, ya regresé, fue muy, muy rápido, también, pues, dormí, quizás la noche, y ahora sí, todo lo, no, cerdo, 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 ese cerdito murió, si lo vieron, pues, qué chido, si no, ni modo, ya, yolo, entre 3 segundos de silencio, padre, cerdo, dije silencio, ya, bueno, 3 segundos de silencio, pobre, cerdo, no merecía morir, tenía un buro, algo he sido vivo, mami, un suiz, es un mortal, que creen, ¿verdad que? ¿no lo haces todo el video? no lo hagas, 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 y por qué se da, y por qué hablas, de la universidad, que, como, no lo hagas, no lo hagas, hay caballo, 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 tienes que te quitaras ahí, y, pues, tengo mención, adorada, pobre caballo, no merecía morir, no merecía morir, moverás, llamada a me, fucking, hero brain, pero hero brain, ¿dónde está? bueno, si se refiere en el hero brain, de minecraft, no sé si en el dado que estén, pero si en el hero brain, de canal, está en su casita, yo estoy, con mi abuela, y, de venir, eh, esto va a venir, mucho para acá, tiene una de las razones, por las cuales no vemos, su video, son gameplay, y la escuela, porque está acercando, es entrar, y la verdad es que, si quiero entrar, quiero, presumir mi corazón, no presumir, que me estén, diciendo, no, tengo, presumo, no me dicen que soy rico, mami, no, mami, no, mami, 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 porque, 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 no es lamentar, no es lamentar, no salir así, si mis cosas siguen ahí, este, no, no transición, y si, ya no están ahí, pues, si la haré, obviamente, creo que no van a estar, si acaso, va a ser una dinamita, mami, no mami, mis cosas, ahora si, me llevaste a mí, cuando yo no quería, que me llevaras, me llevaste, pero puedo agarrar, la puta flecha, me hubieras llevado a mí, me hubieras llevado a mí, no me hubieras llevado a mí, que diga, así un imbécil, bueno, ya he vuelto, y dirán, ¿qué es esto? según yo, es una pistola, según yo, según yo, es una pistola, con, con las balas, que tiene mucho sentido, para mí, ok, ahora verán, las explosiones, pistoles, pínicamente, es una puta gruta ahí, no sé, que haya causado, la entrada, al bichimundo, cuando tiene la existencia, en el mundo, dentro 3, de donde hay, 6 máquinas de oro, si me hice, otra, la verdad, por lo que descubren, pero, aprovechando que estaba en la cueva, estaba solito, no encontré, aprovechando que estaba en la cueva, y había oro, y yo hago ya una manzana, pues, eso yo le llamo, aprovechar todo, lo que está en mi alrededor, y en mi mundo, Darka, porque es una, porque es una canción, Darka, pero, porque es una canción, sí, ya sé, Darka, pero, porque no se me va a subir, a Sustin Street, bueno, la verdad, es que, intento yo hacerlo, ahorita, voy a intentar, hacerme un tiempo, que si yo, ya lo dudo mucho, porque estoy, muy, ah, como decirlo, preparando cosas, no, porque no llega muy emocion, no se prepara nada, del canal, hay putas, de que puede, de que puede, de que puede, no sé si se vio bien, una verdad, pero, esta silla, esta silla, es la entrada, del mundo, esta silla, es la entrada, del mundo, la verdad, cuando entraron, los niños, elegidos, ahhh, pues, que, que recuerdas, que recuerdas, de Dillamon, Adventus, Marca, pero ya estaría, Adventus 3, sí, lo sé, sí, Marca, ¿por qué hablas mucho así? no lo sé, no lo sé, de verdad, me tromé con un, me tromé con un amigo, que es señor, me caga, me caga, bueno, como acto final, que si como tardó un putero, en hacer esto, vamos a, explotar, nuestros árboles, Marca, Marca, yo solamente invito a algo amigo, en la vida real, o bien, créeme, que odio que, la deforestación, pero es solamente un videojuego, y la verdad, en los videojuegos, pues, a todos los que se les dé la gana, en GTA V, Vice City, en todos los pinches juegos, no sé lo que se les dé la gana, no sé, de qué hago, tengo que hacer las misiones, como en Assassin's Creed, Marca, escuché una vaca, sí, lo sé, aquí en donde chingamos el sistema, pero, ¿qué haré esto? así que, hay algo, vaca, déjate de aquí, vaca, déjate de aquí, cerros domino, déjate de aquí, no quiero ver a más animales morir, la verdad que, la cosa es que es un videojuego así, pero, si yo no los mato, en Minecraft, ¿quién no hará? ¿La dinamita? no lo creo, no, alejense de aquí, este lugar está a punto de volar, Dark, I will, fail, ya, Dark, Dark, corre, tú también, corre, animales, no mire los animales, no mames, hay puercas, video corazón, chaval, ya madre, muy bien, porque traigo las manzanas, aparte de que ya sirvió anteriormente, pero, yo lo logré que la coma, no, la vaca estaba aquí, ahí está su fucking cuero, la vaca estaba aquí, y luego me dejaron de experiencia, porque ya había carbón, no, esto lo sigue vivo, esto lo sigue vivo, un sobreviviente, un sobreviviente, denle like, porque este cerro sigue vivo, si lo quieren ver en el próximo episodio, pues igual denle like, que ayudo que lo harán, porque sé que algunos están en vacaciones, cerdo, no te vayas, a ver, me despido aquí con el cuate cerdo, dicen que si les gusta, denle like, suscríbanse, comenten, comparten, suscríbanse en la descripción, y cerdo no me dejes, adiós, cerdo, no, cerdo, 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 cerdo,